Música Yo tengo una Primero que nada felicitaciones Por la pelicula todos nosotros Gracias Viéndola lo primero que me llamo mucho la atencion Y me desperto la pregunta es Sobre el diseño sonoro ¿Fue pensó desde un principio en avión O fue algo que a través de los años que íbamos pasando Con el proyecto Se acopló o bueno, eso Si fue desde un principio o mientras íbamos desarrollando La agregaron Hay muchas ideas Que estaban desde el principio Que estaban desde el principio Digamos que íbamos a que estén Y estuvimos maqueteando Pero después Bastante al final Proyecto se sumaron a los diseñadores de sonido Que son Dio Abanjón Dio Abanjón Dio Abanjón Dio Abanjón Que bueno Muchas peliculas sensuales son muy profesionales Y hicieron crecer muchísimo la pelicula Con ideas propias Con recursos determinados De generar todo este fuera de campo Y ideas nuevas que lo pasaba alrededor Que bueno, nos encantó Para nosotros Cuando le damos propiedades Con la mezcla de ellos Fue como una pelicula no Y bueno, acá el misterio de esta sala Que realmente se escucha En ese momento La galería de la sala de cine Que no es la misma Como si uno lo escucharía Como no me gusta Bueno, muchas gracias No, no No, no ¿Cómo surgió la idea o el concepto De la pelicula? La mejor persona para responder esta pregunta Es el tercer director Nicolás de Ucinotti Que está acá Está trabajando en la distancia Es el que escribió El primer borrador del guión La primera versión del guión Nos la mandó Que nosotros nos encantó La ley Yo he hecho la ley En un micro de larga distancia Leyendo esas escenas En microgrado de distancia Fue muy bueno Creíble esa función De sincronicidad Un poco su idea Era hacer una pelicula Donde haya mucho diario Mucha historia Mucha narración Mucho de personajes Contándose a sí mismos Y de ahí sale esta idea De inventar personajes O juntos Inventar a personajes Y en el momento Nosotros nos conocimos En la Cámara de la Imagen Salida de la UBA Y cuando teníamos que Hacer nuestro trabajo final Hacimos un pequeño Tal, un extraño pequeño Porque lo hicimos Siete personas Siete personas Y con nuestra plata Y la cámara carne Que teníamos en ese momento Hicimos todo De un hombre Es sorpresa Y esa película Y el tema central Era la incomunicación El problema Para comunicarse A las tres personas Que si no yo era sordo O no era sorda Y el actor también Y bueno Fue todo un proceso Tanto de contenido Como de la forma de la salud Porque viajamos todos A una casita en Uruguay Que nos enfrentaron Y él vino con nosotros El actor Entonces creo que hay algo De eso que quedó En nosotros resonando Porque esa película Es una película Muy silenciosa Y bueno La verdad De describir este nuevo guión Fue Bien ¿Cómo vamos a hacer? Lo que no hicimos En la última película Vamos a sacarnos las ganas Y me parece que hay algo De esta idea De cómo lo va haciendo Y va intentando cambiar De mejorar O corregir Lo que pudo Y lo que no pudo hacer En experiencias Creo que es tan importante Y bueno La verdad es que La película No sé si tiene Bastante bien Vamos a dar a vos Gracias Gracias Hay cierto paralelismo Entre la película Y la transición De los personajes Con Gran Hermano No sé si lo vieron De ese modo Sí, sí Absolutamente La verdad es que Nos inspiramos En Gran Hermano Pero sí, nos pasó Que la verdad No sé si estaba live En ese momento No le recuerdo Pero sí sucedió esto Que cuando siempre hablábamos Ya están en un respiro No tienen nada que hacer Están en el hermano Y los partan con signos Y un poco Yo creo que Gran Hermano Lime esta idea De estar siendo observado Que en realidad No es algo Para ningún momento Que aparece una cámara Ni nada de esto Pero bueno Yo creo que es algo Que ya sobrevuelvo El sentido De cinco personas En una casa Sin nada Es una lectura Para decirle Si hubiera sucedido Algo en la película Que te voy a mirar Que ellos están actuando Y es algo que estaba En el guión Porque es verdad Que no tienen que hacer nada Es extraño Que no tienen que hacer escenas O hacer juegos teatrales Mucho mejor Sino que tienen que La consigna básicamente Es ser Ser otras personas Pero ser Y aparentar eso No, no, no Y no se note El juego de las apariencias Y la actuación Sí, de actuar todo el tiempo Y de aparentar ahí Uno no es Y lo que nos gusta también Es decir Puede ser ese paralelismo Con Tener a la mano Pero me parece más Lindo o cortico O interesante El paralelismo Con la vida Que en realidad También es eso Es la vida No, somos Actuales Lo que hacemos Como lo hacemos Lo que decimos Es una interpretación O sea Es algo que decidimos Inconscientemente Pero que Podría ser una cosa Yo me muevo las manos A veces Pero podían moverlas Podían hacerlo de otra manera Sabía lo de eso Que como todo El primer momento Esa posibilidad Que los inventados Ya los personajes Pero también ustedes Nosotros Todo el tiempo Eso En los primeros 10 minutos De la película En los primeros minutos Que el personaje Hace una conversación Con un compañero de trabajo Que le dice que Se despierta en un sueño Que no es de él O sea Que él se despierta Allí en el tema Al final de la película Es lo mismo En la historia Porque el que pensamos Que va a desaparecer Se posanje Verónica Pero también Está apareciendo él Y queda Verónica Sola en la casa Es eso Lo mismo Como que Es la historia de ella Donde era Un personaje Pero lo que estábamos Viendo Para verla Desde la respectiva De personajes secundarios Más que le damos Toda nuestra ¿Sí? Es posible No hay una forma No hay Es una obra abierta Realmente Tienes que hay Una hipótesis final Nos intensa Y nos gusta también Cuando es el espectador Y lo tiene que Completar No poder lavarse las manos Sino porque Es esto Hay una expectación activa Que está buscada Desde el guión mismo Desde el guión original Y desde la forma De editarlo Después también Más que final Nos parecía interesante Esto de decir Si hay algo circular Y se completa Pero bueno El personaje ve O mira a cámara Y puede ser Que esté viendo A ese personaje Con el que compartimos Una vida interpelícula Puede ser Que esté mirando a vos O bueno Esa es la hipótesis Es posible que Está bueno que Digo Es la lucha esa Nosotros no queremos La misma Y no hay una de la película No hay una hipótesis Decía pues porque Queríamos eso Queríamos La posibilidad De un mensaje Que no sea unidireccional Sino Polivalente Con muchos Con muchos finales Posibles E interpretaciones También Con eso Los finales Un poco todos Nos han sorprendido Con interpretaciones Muy lindas O sea La tuya Claramente la pensaba Y la segunda parte De la perspectiva Que nos han sorprendido Con interpretaciones Muy lindas Que es completamente Inesperado Porque si ves la película Se sostiene Son posibles No podemos decir que no Gracias A vos ¿Alguna pregunta Para las actrices? Aprovecho 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 A las chicas ¿Cuánto tiempo Tuvieron de filmación Durante el rodaje? Tuvimos Cuatro semanas De rodaje Veinte Rodadas Estuvimos Dos en Loquita Quinta Y Loquita Quinta Y El resto de los filmaciones No recuerdo Loquita Quinta Y En las escenas Del microcentro Tipo de las oficinas Más o menos Tirando por ese estilo Las chicas Ninguna Actuai Era solamente El personaje Grandinetti ¿No? Sí Bueno De hecho Ella sí aparece En la parte del casting Del casting Eso sería Como parte Como parte De ese universo Entonces Ellas solamente Filmaron Más que nada En lo que fue La cabaña Exacto Sí Sin quedar En Tandil No Firmando Ah Pasó Como todos Sí Creo que las que cien Antes ¿Cuáles son las que cien Que se hicieron En el mercado El pan Solo En la casa En la casa En la casa Matías Y después Estuvimos En esa casa En el jardín Bastante tiempo Todo el tiempo Sí Yo estuve ahí 12 o 15 días Y yo Solo firmé ahí Fue una buena experiencia De convivencia Porque fue Estar conviviendo Con el político Allá O sea Nosotros éramos En el equipo En el equipo Porteño En el tiempo Y nos recibieron En Tandil Estabamos En diferentes lugares Pero compartíamos Muchas distancias De convivencia Para mí Para mí Eso es Es una Es mi experiencia Conoce Porque Eso que Cuando me ha venido De hacerse Siempre con nuestra madre y tengamos más tiempo, cuando hay buena comunicación y buen trabajo por el equipo, es mucho mejor ponerse acuerdo de hacerse otras preguntas, que no sé cómo entrar a este código nuevo de gente que trabaja siempre como está en otro lugar. Me pretendo destacar que no se haya recibido y que no se haya recibido. Tenía una convivencia, eso, que se ve muy bonito porque mitad y mitad del equipo entonces, mitad de acá, mitad de atrás de ahí, y los de allá casi tenían su casa, pero nosotros no, entonces estábamos concentrados con 15 personas entre la casa que venden, la película, y otra casa más, y convivíamos ahí. Entonces bueno, había algo de eso, de que había una forma de seguir metando juntos y seguir hablando de cine, y seguir hablando de lo que había pasado, de lo que no, entre nosotros tres con Nicolás y Rodero, pero obviamente que también todos. Rosina dormía con él, 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 con él. ¿Ya tuvieron experiencias previas ahí conviviendo con amigos un fin de semana en un lugar aislado? Sí. ¿Que terminara tan bizarramente? No sé si así. No, nadie desapareció, por suerte, de ninguno de mis fines de semana, pero sí, absolutamente hay algo de esta tendencia que nos es común, desde el polio también, de gente joven, que puede viajar, pero usted está a punto, pero no está en comienzas, o se dice, yo creo que eso inevitablemente se vuelca en la película como una forma de experiencia, y también que genera una positiva identificación por lo que haya vivido. Sí, a esto puedo sumar que del equipo técnico y del elenco también, pero bueno, sobre todo el equipo, creo que el 90% más o menos está en su primera experiencia, porque quizás es más común hacer una ópera prima, que no está dirigente, que tiene esa suerte, y rodearse de gente que trabaja mucho en él y tiene esa experiencia. Nosotros, obviamente, como somos regresados que están alrededor del cine, tenemos muchos amigos que trabajan de eso, pero quizás no lo llaman, porque es así, es un ambiente difícil y cerrado que muchas veces te lo hace sentir, y obviamente que teniendo la posibilidad de sumar otra primera lucha, o gente, o en nuestra dirección de la área, entonces, simplemente, eran personas amigas que habían trabajado con nosotros cuando hicimos la tesis, entonces, vos no lo llaman, y fue eso también, esa experiencia que es particular, que es eso, gente que trabaja en esto y que somos amigos también, entonces, y compartiendo eso, quizás no es para cualquier, y la gente nueva, la gente que se sumó, que hubo también, obviamente, o que hoy va a ver o no la conocí, vamos a cuándo a poco, se sumaron a eso, pero son amigos, hoy no decimos, es la experiencia de una amiga, tenemos esa confianza que también es, es linda también, esa otra forma de pensar en el rodaje y el cine, en realidad. Sí, allá también había otra pregunta después. ¿Cuál es otro aspecto de, justamente, la diferencia en que se plantea, en que provienzan, cinco personajes que tienen que reinterpretar algo diferente, y que no se dan círculos, y terminan a estos personajes, y no se sabe nada de hacer? ¿Cuál es la situación de por qué ocurre eso? ¿El por qué? No lo sé, o si lo sé, pero no tengo una invitación que te vaya a entusiasmar, me parece, porque es un poco la propuesta que quedaría, entonces, si yo tuviera una respuesta, nunca conformaría a nadie, o no comentaría eso, claramente hay un misterio incipiente que genera preguntas, y lo que nos interesaba era más la pregunta que la respuesta, entonces, el planteo es ese, y el planteo es inicial de la película, es el personaje de Lucas Matías va al sentido, porque sueña con el personaje bebé, porque la ve a ella en un casting, y de alguna manera va en busca de esa respuesta, que después no la encuentra, o sí, pero él es el que no está actuando, y nosotros como tentadores acompañamos eso, somos cómplices de ese protagonista, que después se va desarmando, se va desolviendo, entonces, lo que nos interesaba también es que les hacen a finales, y yo, mi carga y demás, y quizás exigente para el cierto público, pero qué bueno que hasta sostuvimos, el avanzado del principio era eso de que te olvides de todo lo que pasó y que pueda haber algo, tanto en la actuación de Yodó, que para mí es hermosa y es excelente y muy sutil, y también olvidar que Cheto podía ser una pareja y ser una discusión de pareja, entonces creo que ahí hay una diferencia entre, bueno, cinco actores, un retiro de actuación, una cosa más lúdica y de comedia, y dos personajes teniendo una charla sobre las proyecciones. Sí, pero si uno de los actores que están practicando, que están actuales o proyectos de ellos, porque tienen que, prácticamente todos, ser totalmente diferente a su vida. Exactamente, lo dicen ya. Sí, pero porque en definitiva, desaparecen indiscriminadamente y no hay ninguna explicación de eso, mágicamente se va. Y bueno, y entonces, ¿cómo se justifica para ustedes? Hubieran hecho directamente con dos personajes, y hubieran hecho cortes de todos, y para que explican, explican, a cinco personajes de una forma, que llaman, como lo que dicen, el gran hermano, entra en una casa pampeana, o yo diría que ese gran hermano es una versión pampeana, que las escenas, por ejemplo, sacan un poco de la monotonía del personaje, del éxito que se va llevando, a través de los paisajes. Los paisajes son, en esa monotonía, contra los personajes. Que, me parece, un ritmo que si no sería demasiado densa. Ya es demasiado densa justamente con esa falsa de diálogo, que me parece un poco, un poco creativista. Bueno, es una opinión posible. Es una idea del juego, sobre todo, digamos, ¿eh? Lo que más nos interesaba es la idea del juego, digamos, la propuesta de esto de tener una juega clara, son cinco personas viviendo, y que vayan desapareciendo. Y esto también es un género, del cual nos agarramos, pero hay tantísimas películas, obras literarias, que se basan en esto, donde los personajes se van produciendo, y cada vez son menos, por distintas razones, y por distintas explicaciones, digamos. Como que también, un poco, nuestra idea es dar, muy claro, esos géneros, y jugar con ellos, y con las expectativas que se tienen. Y hay gente que se desilusiona a ver, y hay gente que lo acepta, y que se entrega, también es eso, nada, un pedido de entrega, creo que no es para todo, pero nada es para todo, o sea, igual y está muchísimo, poder compartirlo también. Es un riesgo, obviamente. Vos querías preguntar a ese rato. Eh... Si, esta es una pregunta para las actrices, es... Marc, digamos, personal. ¿Cómo fue su reacción, al enterarse que iban a ser parte del cómiculo? Muy bien. Muy bien. Sí. Para mí fue, una sorpresa enorme, porque como dijo Pablo, en mi primera reunión, y Pablo me llama un día, y me consulta si quería actuar, que había un cárcel igual, porque había un par de actrices también, para audicionar a mi personaje, así que me pasó el guión, y yo dije, bueno, pasame el guión, que es exigente también. Y leí, me encantó, como que lo leí así, como en una tarde, y dije, yo quiero hacer esta película. Y... y bueno, y el casting, que encuentro a los dos días, porque aquí estaban resolviendo un montón de cosas, porque tuvieron que ir a Tandil, bueno, cosas del cine, presupuestario argentino. Eh... y cuando vinieron para acá, y hice el casting, y bueno, y hay un juego, que después me llamaron, y habían quedado para la peli, me sentí feliz, y más cuando me senté, que estaba Pedro y Juan, así como... hermosos, porque sabía que iba a ser un gran aprendizaje para mí. Eh... bueno, y yo estuve con un pequeño spoiler, como estuve en la situación de spoiler, porque, con Juan nos habíamos conocido, en otra película. Y... desde el primer momento, desde que hicimos el primer casting, para la otra película, nos hicimos amigos, todo como... instantáneo, que nos hicimos. y nos llevamos muy bien, y para trabajar, es muy... eh... ah, me entiendo mucho, pero siempre lo menciono, como que soy ese tipo de actriz, que funciona mejor. Si, hay un contexto amable, y si no podemos entender ese cuerpo, para mí se puede profundizar mucho más, cuando hay confianza, siempre. eh... quizás, mi aprendizaje es, o quizás, incorporar las otras herramientas, que te haces al profesional, y te lo tienes. No, 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 si puedes hablar con Juan. Ah, perfecto, sí. Eh... y... bueno, entonces, me avisa Juan, que me iban a escribir, para... eh... para hacer un casting, para esta película, que me iban a hablar, para hacer una prueba, me dice, leí, el tío está buenísimo, a mí me había llegado el leo, todavía no lo había leído, y a los chicos, no los conocía, pero, me entusiasmó, me parecía realísimo, que eran tres directores, y dije, ¿qué les pasa? O sea, están locos. Eh... y... me generó mucha curiosidad, al principio de eso, y me entusiasmó un montón, que Juan me di a leer el viol, y la leí, como si fuera, como... eso, es un viol muy lindo, para leer, en papel. Eh... porque además, te haces un montón, a mí me gusta mucho, hacerte muchas preguntas, a los textos, eh... no solo, no solo, en el lugar de, de ser actriz, sino como imaginarme cómo suena, cómo se puede llegar a ver, y todo eso aparecía, había algo que te hacía poder imaginar que lo materializaba. Y... bueno, y después nos encontramos, y... ya los conocí, son muy bienes, me parecieron muy lucidas, y... muy inteligentes en su propuesta, además de, seguir pareciéndome que estaban locos por dirigir una película entre tres, eh... nunca me pasó de trabajar con tres editores a la vez, realmente, me parece que, me parece que, que lo pasó de una manera, eh... práctica, insensible, y efectiva, eh... y eso, y conocí a Rosy, más, ¿no? por ejemplo, muy profesional, de diferentes lugares, después, buena cosa. y eso, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Para cerrar... ¿Para cerrar? Creo que... yo me acuerdo para cerrar ahora. Pienso que lo que hace, si no viene la película, es que, puede ser porque tiene, no, no, y después, bueno, en la situación, pareja, ¿qué género podría ser? porque ustedes, esa estructura, de los reglamentos, de modo avanzando, y con el transgenio, se va muy volante, si uno, incorporar cualquier opción, de género que se lo poniera, es que funciona. Aparte de, bueno, algo que vos decís ahora, la que ya me decís a Juan, y eso es de él. Por vos ver que aquí, es que funciona más naturalmente. No, eso no explica. A ver, los géneros, es algo que, que siempre, lo pensamos como un género híbrido y un género que vaya gustando y campeando. Bueno, todavía nos gusta mucho el cine de género, pero también nos gusta la comedia, nos gusta la comedia de cine de género, nos gusta los géneros más convencionales, el cine de género en general no siempre está tan bien visto, sobre todo por festivales, está impuneado de lo que van a decirles de errores. Bueno, hay grandes películas, hay grandes festivales de ese tipo de cine, y a nosotros nos gusta eso, pero también nos gusta todo lo otro, todo lo más común y convencional, entonces nos interesaba esa idea de mezclarlos y siempre al principio pensamos que esto es una comedia, de hecho nos basamos mucho en el formato de chico, conocida a chica para jugar, es decir, no se va a ganar un beso nunca, va a haber una cordillada y nada, esas cosas nos ayudan a pensar en la fuente y en el tecno, pero también nos hemos dado cuenta de que el misterio que estaba ahí en un primer momento en ese guión, en medio de esa primera versión, nos servía, nos servía a establecerlo aún más, y toda la primera parte la sentimos rosca en un montaje y se terminó enrareciendo más, y nos gusta la sensación fina del real y de lo que es eso, porque aparece el suspense, aparece el misterio, aparece el terror, y aparece también el género fantástico, que es un realismo corrido, y eso siempre es como hay algo desde el realismo mágico en el aire. Y también está bueno, es complejo porque la gente le dice, oh, qué género es, pero también está bueno decir, la realidad de los géneros son reglas y pactos entre los espectadores y la obra, que está buenísimo para pensar en común, puede haber algo que le dicen que es un género, pero ese género puede ir cambiando, y ese experienciaje de un viaje distinto, que nos interesaba. ¿Pensaron en algún momento llevándolo al teatro? No, me encanta la pregunta. Me dijimos que en un momento hubo alguna experiencia que no vino así afuera, de pensar en esto para el teatro, la verdad es que... ¿Pensaron en el aire que la contó? No, es que nos llegó un momento en el que nos llegó un tarde, un día que estábamos haciendo otra cosa, pero sí, digamos, estamos muy vinculados con el teatro, como contamos al principio, ellas dos nos hicieron el teatro, pero también escribe teatro, actúa el teatro, y digamos, sabemos que el universo de esta película se nutre del teatro, y la verdad es que, bueno, sí, actores. No, ¿están...? No, no, es un teatro. Bueno, no, sí nos conocimos que escribí en la ruta, me escribe en el programa que estábamos y que escribí en teatro, ella también es... Nema de Rugar, una teatriz directora de teatro, y fuimos acá, y él hablaba de las teorías de teatro, que a veces hay películas que te dicen que se hacen en la exposición. Puede ser, nunca lo habíamos pensado, porque siempre fue una película que hablaba del teatro y de la actuación. Pero es una idea de teatro. Bueno, ahora tenemos que esperar el cine. Primero el cine. ¿Hay algo de improvisación en cuanto a los roles de los personajes de ella, en cuanto a ella que dice que es estudiante de música? ¿Es una música ataverso o ya estaba dado los roles de cada uno de los personajes? No, 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 en el diario. ¿Y esto se trata porque se llama Darío? Sí, es el primer nombre que se le aparece, que acaba de haber respondido a Darío. Sí, pero es Albert, se llama el teatro. Claro, porque es el de la verdad. Y uno que dice que cambia, que en el caso se llama Darío. Diciendo la verdad, que están intentando sostener el personaje que meten como que se le trataba y ya. Pero no hay parte de improvisación. No, bastante ensayo, al contrario. Porque claramente los roles se pueden improvisar. Sí, eso podría decir a veces son más de lo que quieras. Sí, pero para mí algo también que me gustó mucho de la cultura es que ensayamos mucho y que había un guión muy concreto para trabajar. Y más allá de que es un placer poder improvisar y poder poner cosas propias y trabajar con la composición desde otro lugar, tener un guión para que sostenga toda una película que está buenísimo. Yo lo agradezco un montón. Me gusta también trabajar con situaciones de improvisación desde el ensayo. Capaz que haciendo... Hay tantas cosas que hay que tener en cuenta, que es algo que también hay que estar muy entrenado y muy afectado con el grupo de trabajo para poder improvisar y que se abra. Pero no estudiamos y ensayamos y eso es buenísimo. No, pienso que haya visto que podría llegar a estar improvisado. No, creo que es parte del gran trabajo que hay detrás. Yo de ellos, de escribir, de ensayar, de estar como... También en la elección de cada uno de los actores y las actrices que creo que también fueron así como muy brillosos para que se genere esa potencia en la diferenciación. Creo que tiene que ver con el gran trabajo que hay detrás, ¿no? Sí. Sí. La escena colectiva fue la que más ensayamos. Estaba a los 5 metros de la mesa porque era un desafío técnico también. No teníamos que se mojar de otra vez que era 360 que viene a vueltas y ellos están muy aceitados. Estaba a través de esas dulces escenas y claramente como era difícil técnicamente y actualmente también porque empiezan a cruzar diálogos entre todos sin ningún orden. Y queríamos que Foco estuviera primero en las caras, después en las nucas y en las orejas. Como algo que te digo, que escucho, te miento. Te digo, la verdad es la primera gran situación que tiene. Es un personaje, más allá de la presentación que hacen antes, y es extraña por el movimiento de cámara. Es muy importante lo que dice también, que por la actitud del personaje Juan, y eso sí tuvo muchos ensayos. O sea, no hay nada que improvisaba ahí. No, pero sí, yo creo que salieron improvisaciones en los ensayos. Hay cosas que se incorporaron ahí en su casa, y uno girando con la cámara del lado de la mesa, y hay cosas que salieron ahí. Gracias. Bueno, gracias. ¿Cerramos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!